Los pentecostales de Guadalajara, España, que sea Dios también a través de este mensaje es llegando a la vida. Hay personas que vienen hasta en otros países y nos escuchan, que seguro Dios les está tocando también el corazón y les aconsejamos que se acerquen a la iglesia, que busquen una iglesia que predique este Evangelio glorioso, el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, amén, y esta vida eterna que proviene solo de Cristo Jesús. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad, este programa tan especial esta semana, pro recepción del Espíritu Santo. Señor, tu eres grande y poderoso, digno de la gloria, digno de la honra, digno de la alabanza, Señor. La gloria, la honra es solo para ti, Señor, que tu palabra en esta tarde sea la necesaria para nuestra vida, para el oyente, para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, primer libro de Samuel, capítulo 10. Bueno, gracias a Dios, hemos ya dado inicio a nuestra gran semana pro recepción del Espíritu Santo. Aviva tu iglesia, es cierto, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, y podríamos decir esta noche, aviva tu iglesia en Guadalajara, en medio de los tiempos. Amén. Necesitamos estar ayudados, con vida, amén, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vida en el creyente. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 7 del capítulo 10, desde el primer libro de Samuel. Amén. Tomando entonces a Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo israelí. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombros con cual sepulcro a Raquel, en aquel territorio de Benjamín, en Celsas, en las cuales te dirán las almas que habías ido a buscar. Mi padre las ha dejado de escuchar, las almas están elegidas por nosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de aquí sigas, más adelante, y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayas ayudado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteros, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas, que descienden del lugar alto, y delante de ellos, Salterio, Pandero, Flauta y Arpa, y ellos profetizando. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, con poder y profecías contra ellos, y serás por otro lado en otro hombre. Todos. Y cuando te hayan sucedido este señal, haz que te viene a la mano, porque Dios está contigo. Amén. Repita conmigo esa última frase, porque Dios está contigo. Un alabanza al Señor. Gloria a Dios. Siéntense, amados hermanos, mañana cinco a seis y media de la mañana, una cita con el maestro en este lugar, gracias a Dios, porque estamos intercediendo por las familias. En la noche hay un grupo de hermanos intercediendo, otros en las madrugadas, y así estamos clamando los unos por los otros. Amén. Mañana les esperamos de cinco a seis y treinta en este lugar, y en la tarde a nuestro culto poderoso. Amén. A las diecinueve horas seguimos. Miércoles, jueves y viernes estará con nosotros nuestro hermano Obedo Hernández, nuestro predicador invitado a esta ciudad. Quizás mañana Dios tiene algo especial, y pasado mañana algo especial, y el viernes a algo especial, no se lo pierda, que de seguro cada día, recuerde lo que dice la Biblia Azul, tiene algo mejor. Gloria a Dios mañana. Estaremos en reunión de pastores también, con el favor de Dios, junto con mi esposa. Estaremos allí en Fuenlabrada, los pastores del distrito. Bueno, hermanos que ya saben sus compromisos, y tenemos que mañana estar al día con todo, les esperamos después del culto. Me llama la atención siempre que recuerdo esta historia bíblica, porque Saúl era un hombre común y corriente, hasta que un día Dios lo seleccionó. Miren qué bueno Dios. Dios siempre escoge al hombre, selecciona al ser humano, no para cualquier cosa, sino para grandes cosas. Hace poco lo enseñábamos aquí, y hablábamos de la altura, de la posición, la que Dios nos ha dado a cada uno, pero que a veces no la hemos entendido, y a veces algunos no la valoran. Y un muchacho como Saúl, que un día está buscando, haciéndole un mandado a su padre, porque se habían perdido unas astas, ese día, él no sabía, que su vida iba a cambiar. Miren hermano, un día usted llegó a la iglesia, un día en un culto de barrio, en una campaña, un día a alguien le tocó la puerta, un día a alguien en la calle, hubo un día que su vida cambió, cuando conoció a Jesucristo. El día que usted me lo pierde, yo no sé si usted recuerda, ese día, no sé si usted se acuerda, quién lo evangelizó, quién lo invitó, dónde usted pasó por primera vez a un altar, lo que usted sintió ese día, cuando escuchó esa palabra, dentro de un día hablaba con alguien, y me decía, mire pastor, esto, yo quiero ser cristiano, verdad, porque es que siento algo, yo he ido a la iglesia, y mi familia, y esto, y aquello, pero es que cuando yo llegué, y he escuchado la palabra, y estuve en la confraternidad, y esa palabra me dijo, bueno, yo no, yo no pasé al altar, pero, o no me arrodillé, si pasé, pero esta mañana, eso fue al día siguiente, muy temprano, me levanté, y me arrodillé en mi cama, y hablé con Dios, y le dije, Señor, yo quiero, seguirte, y ser un cristiano, entonces, esos son los días, que Dios se nos atraviesa en la vida, y nos cambia la vida, un día cualquiera, un día que uno menos piensa, un día donde de pronto, uno puede ir hasta aburrido, decepcionado, amargado, o puede estar feliz también, un día donde uno va con afanes, y Saúl lo que menos pensaba, era detenerse a hablar, con el anciano Samuel, pero de repente se encuentra, y él dice, no, es que estoy buscando unas asnas, estoy preocupado, papá me mandó a hacer esta labor, pero él no sabía, que tras esas asnas extraviadas, estaba el propósito de Dios, para ungir su vida, y para mudarlo, en un hombre diferente, por eso, necesitamos ser renovados, inglesa, necesitamos ser transformados, necesitamos cambiar, necesitamos ser diferentes, ver diferentes, pensar diferente, actuar diferente, vivir, de una manera diferente, a veces, nos conformamos, con lo mismo, con lo mismo, con las mismas actitudes, con los mismos pensamientos, con los mismos deseos, hoy estaba viendo, una historia, de una pareja de argentinos, que, compraron un coche viejo, un wheelies, como del 50 y pico, una camioneta, wheelies, una wheelies, y la arreglaron, la transformaron, y él, él tiene como 35, ella como 37, 39 años, y decidieron, irse a una aventura, a conocer una cantidad, de países, de Sudamérica, y también, ir hasta Alaska, y me gustó, lo que el periodista, decía, al último, después de las experiencias, de la evidencia, y dijeron, cuando regresemos, no vamos a seguir igual, vamos a ser diferentes, porque queremos cambiar, la visión, queremos cambiar, la rutina, queremos cambiar, la manera de vivir, salimos a aventurar, a conocer, a disfrutar, a mirar, de una manera distinta, y sabe algo hermano, si alguien, en lo secular, en lo humano, piensa así, cuanto más, debemos ser nosotros, los cristianos, empezar a cambiar, nuestra manera, de pensar, de vivir, como decía ahora, de actuar, miren que, lo que el profeta, le dice, cuando tú vayas, vas a encontrarte, unos hombres, que te van a sacar, del afán, porque, porque ellos, te van a decir, donde están las altas, ya aparecieron, pero te vas a encontrar, a otros personajes, a otros hombres, estos van a, van a ir a, a meter, suben a Dios, en meter, uno lleva cabritos, otro lleva tórtolas, otro lleva, una vasija de vino, los cuales, te van a saludar, te darán, dos panes, los cuales, tomarán de la mano de ellos, después de esto, llegarás al collado de Dios, donde estará, la guarnición, de los cristianos, y cuando entres, allí en la ciudad, encontrarás, una compañía, de profetas, que descienden, del lugar alto, y delante de ellos, saterio, pandero, flauta, arpa, y ellos, profetizando, entonces, el espíritu de Jehová, vendrá sobre ti, con poder, y profetizarás, con ellos, y serás mudado, en otro hombre, amén, a mí te llama la atención, porque, no es de cualquier manera, que Dios cambie al hombre, mire que, se encuentran unos hombres, que van a la presencia, de Dios, y no van con las manos vacías, llevan algo, llevan sacrificio, llevan presente, y ahora, se encuentran con otros, que regresan, pero estos regresan, alabando, profetizando, cantando, alabando a Dios, adorando, y en medio de esto, él recibe, esa unción, y ese poder, de Dios, en su vida, que quiere decir esto, que la manera, como yo puedo renovarme, o ser lleno, o ser transformado, es, buscando, la presencia, de Dios, yendo al lugar, adecuado, él no podía ir, a cualquier lugar, había un lugar, adecuado, había un camino, y había personas, que estaban testificando, hacia donde iban, y de donde venían, y que bueno, es cuando yo sé, que la presencia, de Dios, en la casa, de Dios, que bueno, cuando yo sé, que cuando yo voy, a buscarle a él, él está dispuesto, a llenar mi vida, a fortalecerme, a transformarme, a cambiarme, a hacerme diferente, porque eso, es lo que quiere Dios, quiere hacerte diferente, ya no era el mismo Saúl, ahora era Saúl, el que había, y miren lo que dice, el verso 1, del capítulo 10, tomó Samuel, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó, y le dijo, le dijo, ¿no te ha ungido Jehová, por príncipe, sobre su pueblo de Israel? O sea, como que dice, no soy yo el que te ha ungido, él hizo el trabajo, él lo está ungiendo, pero realmente, el que lo había seleccionado, había sido Dios, el que lo había escogido, había sido Dios, no era Samuel, el que había dicho, ay, este muchacho, es bien parecido, porque Saúl era alto, sobrepasaba, dice la Biblia, de hombros hacia arriba, a todos los demás del pueblo, pero Dios, se había fijado en él, y quiero decir esta noche, que Dios un día, se fijó en usted hermano, hermana, joven, señorita, un día, Dios se fijó en nosotros, sí, con defectos, con errores, con complicaciones, como le decía, al inicio de la enseñanza, con afanes, con amarguras, que enseñó, pero se fijó, un día en nosotros, y quiso, derramar, de su Espíritu Santo, para hacernos, unas nuevas personas, para que nosotros, hoy podamos, hablar, con libertad, para que nosotros, hoy podamos, testificar, quienes somos, y hacia donde vamos, para que la gente, pueda ver en nosotros, que somos diferentes, que alguien diga, pero que, que te ha pasado, que te has hecho, que te ha cambiado, porque ya no actúas así, porque ya no vives así, porque ya no hablas así, porque ya no esto, es que ahora, hemos sido mudados, cambiados, transformados, porque si alguno, está en Cristo, nueva criatura es, eso es lo que hace, el poder del Espíritu Santo, cambiarlo, en la manera, de ver las cosas, vamos a mirar, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y vamos a ver, el verso 22, en adelante, ahí vemos, lo que Dios, quiere en la vida del hombre, Efesios 4, 22, mire dice, en cuanto a la pasada, manera de vivir, que dice, despojado, despojado del viejo hombre, que saque, viciado, conforme a los deseos, engañosos, y el verso 23, es bonito, porque el verso 23, dice, y renovados, en que, en el Espíritu, de que, de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, que, creado, quien, según Dios, en la justicia, y santidad, de la verdad, mire que hay que renovarnos, la única manera, para renovarnos, tenemos que, despojarnos, tirarlo viejo, uno, dice, voy a renovar, en mi casa, ahí en el edificio, donde nosotros vivimos, están remodelando, están en obras, en un piso, y, y el primer día, había un contenedor, y en el contenedor, había colchones viejos, escaparantes viejos, cosas de cocina viejas, puertas viejas, un poco de cosas, de, de, de productos, de enseres del hogar, que ya se detendraron, y que los tiraron, y vino un camión, y se llevó ese, ese contenedor, y trajo uno, y, y estaba vacío, y luego, con mi esposa, volvimos a ver, y ya no habían, en sedes, ahora había, era ladrillo, había, inodoros, habían cosas, de lo que hace, la estructura, del, del, del piso, entonces, nos damos cuenta, que ahora ha llegado un camión, y han empezado a descargar, cosas nuevas, muebles nuevos, artefactos nuevos, ¿por qué? porque decidieron, renovar, remodelar, cambiar, desechar, lo que ya no sirve, y sabe hermano, usted y yo necesitamos, desechar, aquellas cosas, que nuestra vida, no nos deja, recibir, la bendición de Dios, la gloria de Dios, aquellas cosas, que Dios tiene preparadas, desde hace mucho tiempo ahí, si las tiene listas, solamente le está diciendo, ábreme la puerta, de tu corazón, desecha toda malicia, desecha todo lo malo, y yo entraré, y pondré cosas nuevas, en tu vida, cambiaré tu mente, cambiaré tu corazón, cambiaré tu vida, porque Dios, nunca entrará a la fuerza, Dios nunca entrará a la fuerza, de nadie, para cambiarlo, Dios no, es como las películas, que nos enseñaban, que sentaban a alguien, en una silla, y lo amarraban, y le ponían acá, un aparato, y electricidad, para lavarle el cerebro, y cambiarle su actitud, y ponerle, una mente diferente, y hacerlo olvidar, no, 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 Dios no necesita, tomar nadie a la fuerza, y traerla, aquí a la iglesia, Él sabe que dice, venid a mí, todos los que estén, trabajados, y cargados, que yo los haré descansar, Él quiere cambiar al hombre, Él quiere renovar al hombre, Él quiere que el hombre, se dé cuenta, que hay un detenido, en su vida, y que la única manera, es, siendo renovados, en el espíritu, de nuestra mente, vestidos, del nuevo hombre, para este mes, o para estos meses, empiezan a salir los abrigos, que guardamos por mes, es cierto, empiezan a, empezamos a ver otra vez, los abrigos gruesos, empezamos a ver, los, los chalecos, empezamos a ver los, bueno, las cazadoras, una cantidad, bufandas, guantes, y entre más pases, vamos a ver diferente, porque empezamos a renovar, y usted va a la tienda, y hace un par de meses, usted veía, era, traje de baño, veía, era, blusas para el verano, pantalones para el verano, sandalias, ahora no, ahora usted ve, es cazadoras, ahora ve pura ropa, para el invierno, porque ha cambiado, la temporada, estamos ahora, en un clima diferente, en una estación diferente, y sabe hermano, en el mundo, estábamos llenos, de tantas cosas, pero el día, que Cristo, se atravesó, en medio de nuestra vida, dijo no, yo quiero renovarlos, yo quiero cambiarlos, yo quiero sacarle los vicios, quiero sacarle el pecado, quiero sacarle la mentira, quiero sacarle la maldad, quiero sacarle la amargura, quiero sacarle la tristeza, quiero ponerle paz, quiero ponerle gozo, quiero ponerle alegría, quiero ponerle felicidad, quiero ponerle, una alegría, que pueda disfrutar, Disfrutar de lo que es la vida, hay gente que está esperando una oportunidad para suicidarse, para cortarse las venas, para matar a otros. Pero cuando Cristo se atraviesa en nuestra vida, queremos una oportunidad, pero es para vivir, para gozar, para decir, Él me ha cambiado, Él me ha renovado, Él me ha transformado. Y por eso Pablo lo dice, ahí en Efesios es necesario que en cuanto a nuestra manera pasada de vivir, nos despojemos. Hay cosas que uno las aprecia, hermanos, hay cosas que uno las aprecia. Yo tengo allá en mi closet un poco de corbatas que usaba cuando era muchacho, ya no me las pongo, pero están ocupando espacio, porque si de seguro me las pongo se reirán los colores. Hoy en día ya las corbatas cada vez son más delgaditas, más angostas. Antes usábamos una, y si le preguntábamos a nosotros, usábamos una que le decían, lengua de perro era la que le decían, lengua vaca, lengua de perro, que eso era anchísima. Y colores, y usted también ve que los trajes eran diferentes, el material, pero ya como ha pasado. Pero algunos tenemos ropa allá guardada que solamente está ocupando espacio, está solamente capturando polvo. Simplemente es un recuerdo que no nos lo vamos a poner. Es más, ropa que uno dice, oye, pero esto ya no me sirve claro, eras muchacho cuando te lo ponías, ya no te va a servir. Cosas que ya no sirven y siguen ahí en el closet. Muebles que ya están preparados, ay, es que me lo regaló Julanito, pero es que ya no sirve. Cosas que, electrodomésticos que se han quemado. Que uno dice, oye, esos televisores gigantotes que ocupan mucho, pero es que me costó tanto, pero ya, ya no vale lo mismo, ya se ha deteriorado, ya ha perdido el valor. Qué bueno es saber que todo lo que en nuestra vida nos tenía condenado, destruido, desecho, deteriorado, Cristo vino y nos compró así. Cuando no valíamos nada, él nos compró así, pagó el precio para hacernos qué, unas nuevas criaturas. Para que hoy podamos decir, tengo un precio y eso, él me compró a precio de sangre, él pagó por mí, él me renovó. Que bueno que esta noche podamos ser renovados, podamos convertirnos en templo y santuario del Espíritu Santo. Que bueno que podamos entender que hay algo valioso que Dios quiere poner en nuestra vida. Vamos a las grandes ciudades que son de pronto muy antiguas. Nos vamos para algunas ciudades de aquí donde hay esos grandes castillos y esas calles antiguas mayores. No más aquí mismo, vamos a la calle mayor o algunas ciudades muy antiguas. O vas un día entre a la Universidad de Salamanca, que es una de las más antiguas que hay en Europa. Tiene 800 años y claro, tú ves ese edificio antiguo, viejo y sí, pero cuando tú entras hay cosas nuevas. Uno dice, oye, pero por fuera se ve como antiguo, como de hace 800 años. Pero paso y cuando entro veo cosas modernas, veo que han cambiado, sí. Lo exterior sigue intacto, sigue viéndose viejo y se guarda, pero lo interior es nuevo. Ordenadores, aulas, equipos, hay desacondicionados, calefacciones, mesas, escritorios, puertas de cristal, eléctrico, una cantidad de cosas. Porque lo de afuera sigue mostrando la antigüedad, pero por dentro ha sido renovado para que la gente que esté ahí esté cómoda. Hay gente que ve levantando, ay, qué cosa tan aburrida. Ay, es que esto, es que aquello, pero ven, ven, entra la presencia de Dios. Entra la presencia de Dios y te darás de cuenta que no hay un mejor lugar. Mi alma tiene sed de Dios cuando vendré y me presentaré delante de Él, porque cuando entramos nos damos cuenta que no vale la pena estar allá. Estar allá es estar a la merced de la muerte del pecado, pero estar acá es estar a la merced de la vida eterna, de la misericordia, de la gracia, de la benevolencia. Por eso, hermano querido, renuévame esta semana, renuévame esta noche, lléname de poder y desecha esas cosas que no sirven. Desechemos aquello que ya se ha deteriorado, aquello inservible. ¿Para qué? Ay, hermano, es que esos zapatos me costaron 100 euros, pero es que ya ni en el mercadillo te dan un euro porque están rotos. Ay, hermano, es que este traje me costó 200, pero es que ya está deteriorado, ya no tiene arreglo, ya se ha diluido el tiempo, el uso. Hay cosas que nosotros, ay, hermano, es que cuando yo me convertí, sí, yo, yo andaba en el espíritu, yo predicaba, yo lideraba, y ahora, no, 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 es que estoy en un mal, en una malarracha, eso, y queremos vivir de hace 20 y 30 y 40 años, y del aburramiento, y de la renovación, y de la recepción del Espíritu Santo, y de la vigilia. Gloria a Dios, porque fueron tiempos muy buenos, pero la buena noticia es que el Dios de hace 20 y 30 años, es el mismo Dios de hoy, y de mañana, y de la eternidad, y está diciendo hoy, hoy quiero renovarte, hoy quiero darte nuevas fuerzas, hoy quiero llenarte otra vez, hoy quiero cambiarte. En Saúl estaba el creer el profeta, o no creer, Saúl hubiera dicho, este viejito está loco, salgo a buscar más, hazme de mi padre, y ahora me va a decir que me voy a encontrar unos, que ya saben dónde están, es que, está loco, por eso a veces la gente no ve la gloria de Dios, porque le decimos tranquilo hermano, que Dios ya habló, no, pero como que ya habló, si solamente ustedes oraron y no, eso es la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, como que ya habló, como que cuando yo llegue, como que, que me va a ayudar mañana o pasado, oh, es que nosotros conocemos, conocemos, la calidad de Dios que tenemos, un Dios grande y poderoso, que pueda actuar hoy, mañana, hermanos, podemos morir, y él garantiza que él actuará, porque él no tiene problema, él nos guiará aún más allá de la muerte, amada iglesia, denle un aplauso al que se lo merece. Necesitamos renovarnos, necesitamos renovarnos, oh, es que, es que esto me costó tanto, hay cosas que ya, así hayan costado lo que hayan costado, ya no tienen el mismo precio, porque hay algo mejor, y Dios, hermano, tiene cosas mejores para tu vida. Hermano, es que tú te has enamorado de ese muchacho, hermano, es que tú ya estás enamorado de esa muchacha, pero si esa muchacha o ese muchacho te está echando a perder tu vida cristiana, deséchalo. Ay, hermano, es que ese trabajo es lo único que me ha servido, y es que no puedo desaprovechar la oportunidad y me toca, pero si ese trabajo te está desechando, esa oportunidad de tu llenarte, te lo digo, deséchalo. Ay, hermano, es que yo, yo, yo no puedo a esto, porque, hermano, cuando uno no ha entendido la grandeza del Dios que tenemos, por eso es fácil cambiarlo, por eso es fácil cambiarlo, porque cuando uno no entiende la grandeza de Él, uno dice, no, 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 Señor, espérame, yo voy a hacer esto, pero cuando uno conoce a Dios, hermano, cuando uno sabe lo que Él ha hecho, lo que Él nos ha transformado, hermano, cuando uno, uno ha logrado saber que un día nuestra vida era lo peor y ahora es lo mejor, uno dice, no, yo no puedo cambiar a mi Señor, yo no puedo vender a mi Señor, mire, Judas recibió treinta monedas de plata, hermano, ustedes saben cuánto pesaba, cuánto dinero eso era, eso era una millonada, hermanos, se compró un terreno, se hizo un lugar allí, porque eso no era, no era, era una cantidad de dinero, pero cuando Él la avarice, ay, treinta monedas, compro esto, me hago el chalé, me compro uno allá en el mar de Galilea, me compro el último chate, me compro esto, la llego a tal, el asno tal, me voy de gira para las pirámides de Egipto, ¿qué pensaría? ¿qué planes haría, Judas? con las treinta, uy, me jubilé, tengo treinta, me jubilé esto, y cuando recibió las monedas, algo le empezó a arder en el corazón, sí, estos son treinta monedas de plata, pero es que, esto es bonito, brilla, pero es que cuando yo andaba con Él, bebía milagros, cuando allá andaba con Él, bebía maravillas, multiplicó panes, multiplicó peces, sanó paradíticos, Dios, viste a los ciegos, resucitó muertos, libertó endemoniados, Dios, paz, Dios, tranquilidad, esto no es nada, yo quiero a mi Señor, demasiado tarde, Judas, lo bendito, no, 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 demasiado tarde, hermano, no cambiemos a nuestro Señor, si hoy nos toca renovarnos, renovémonos en esta noche, si hoy toca reconciliarnos, reconciliémonos esta noche con Él. que no vale la pena cambiar a nuestro Señor, no vale la pena, no vale la pena, Él es el que nos ha sostenido, es el que nos ha cambiado la vida, Él es el que nos recogió, y Él es el que nos dio un precio, usted vale esta noche, no por lo que tienen en banco, hermano, algunos no tenemos ni, ni tres euros tenemos, es más, algunos ni cuenta tienen, ¿sí o no? Algunos estamos pensando, ¿y mañana qué vamos a hacer? porque no hay ni para mañana, ¿sí o no? ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que, uy, mañana, ¿cómo voy a pagar? Papá, que necesito de esto y esto y esto, para el colegio y instituto y esto y esto, ah, tranquilo, mi hijo, sí, mi hija, tranquilo, y usted dice, ¿cómo voy a hacer? ¿sí o no? Y a veces viene la de, uy, señor, dentro de tres días tengo que pagar, y ya me dieron la nómina, y ya pagué, ¿y qué voy a hacer? Pero yo no sé si a usted le ha pasado, llegan mañana, y ya Dios tiene todo organizado, llegan pasado mañana, y ya Dios todo lo tiene organizado, y llega el día, y llega, y han pasado tantos años, y tenemos que decirnos, oye, Él ha sido nuestro refugio de generación, generación a generación, nos ha bendecido, nos ha prosperado, nos ha guardado, nos ha dado, nos ha sostenido, nos ha sustentado, que grande es este Dios que tenemos, vayamos al Salmo 51 ya para terminar, Aleluya, David entendió lo que él había perdido, David entendió que había pecado contra Dios, él había entendido que había hecho lo malo, ante los ojos de Dios, para ser renovados, necesitamos algo hermano, algo sensible, reconocer que hemos fallado, Amén, ese es el sitio, de lo contrario, no, no podemos usarlo, no más, para yo ponerme una ropa nueva, necesito quitarme esta vieja, pero, no me la puedo poner, ahorita yo termino de preecar así, jugado en sudor, entonces de repente, tenga que salir a hacer una diligencia, voy a llegar corriendo a la casa, a ponerme ropa limpia, bueno, se puede poner, pero inmediatamente esa ropa limpia, se va a contaminar, de sudor, cierto, pero si yo llego y digo, uy me voy a cambiar, me voy a renovar la ropa, entonces, me quito, me despojo, esa que está sucia, esa que está rota, y voy y me arreglo, me ducho, me cambio, me limpio, en otras palabras, y ahí si me pongo una nueva, entonces ya, las cosas son diferentes, ¿por qué digo esto? porque para renovar nuestra vida, necesitamos humillarnos delante de Dios, reconocer, que hemos fallado, reconocer, que algo ya no sirve, estos días, se nos dañó la ollita, eléctrica, la de hacer, la arrocera, entonces fuimos a hacer un arroz, y no funcionó nada, y dijo, el enchufe, y fuimos al otro, y yo, ah, será el enchufe también, y digo, no, 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 ya se dañó, y es muy bonita, y no fue muy útil, pero ya no sirve, y está completa, pero ya no sirve, hay cosas que pueden estar, por fuera, impecables, bonitas, pero si se dañó, la fuente de energía, si se quemó, lo importante, por fuera, puede estar muy delusible, pero lo importante, lo de adentro, se echó a perder, y ya no sirve, miren estas lámparas, estas lámparas, y usted, ay, ¿por qué no prenderán esas lámparas? porque esa lámpara tiene un aparático, ¿cómo es que llaman el aparático? Resistencia. Condensado. El condensador, se quemó, y esta lámpara tiene la bombilla, lee y todo, pero sin el condensador, no funciona, así haya electricidad en el cable, así la bombilla esté buena, pero el aparatico, que no se ve, que está por allá a un lado, que es cuadradito, que no tiene apariencia, se quemó, no sirve la lámpara, está ocupando un espacio ahí, y la única manera para que sirva, y ya los pedimos, fue comprar dos condensadores de esos, pagar el precio, y el viejo, ay, pero parece bueno, porque hay cosas que parecen buenas, pero se llevó un técnico, y el técnico lo vio, y se ve bien, pero lo probó, no, está quemado, ya no sirve, se puede arreglar, no, eso es desechable, ¿qué hay que hacer? Tírenlo, y cómplenlo nuevo, pero ¿para qué no vamos a venir a, a tratar de desarmarlo, y a montarlo, y así ya el experto, nos ha dicho que no sirve, uno a veces quiere tratar de sostenerse, no, 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 yo tengo que sostenerme, yo tengo que mostrar que estoy bien, pero ¿para qué? ¿para qué te quiere sostener? Si sabes que no te puedes sostener, si él te está viendo, si él me conoce, si él te conoce, ¿sabes qué debes de hacer? Entonces no mantenerte de pie, si no postrarte ante los pies de él, y decir Señor, contra ti, contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, también entendió, que él podía ser renovado, número uno, humillándose, postrándose a los pies del Señor, y por allá, en el verso 9, 10, al 12, dice, Señor, con vergüenza lo dice, Señor, esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades, número uno, reconocer, reconocer, no, no te tardes de ocultar, no, reconocer, uno a veces dice, oye, pero por aquí huele feo, ¿qué será? y uno a veces me dice, ah, soy yo, ¿no te ha pasado? uno a veces, alguien huele a sudor, pero no hay nadie aquí, no busques a más, eres tú, uno dice, oye, porque huele aquí como a sudor, y no hay nadie, bueno, entonces, ah, soy yo, y este dijo, Señor, esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades, pero Señor, verso siguiente, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, no acuda al que no le puede limpiar el corazón, no acuda al que no puede renovarlo, al que no lo puede cambiar, al que no lo puede, acuda al que un día lo llenó, lo transformó, que Él está dispuesto a hacerlo otra vez, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva, un espíritu recto, dentro de mí, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu, y vuelve el gozo de tu salvación, y espíritu noble, me sustente, cuando se está remodelando, cuando se está haciendo ova, por ahí encontré unas foticos, cuando estábamos abrigando este local, todo el que viene ahora se asombra, uy que sabor tan bonito, que sillas, que esto, pero lo que lo conocimos, y yo lo conocí ya medio, horas, ustedes que lo conocieron peor, lleno de polvo, lleno de mugre, lleno de basura, y yo me puse a ver esas fotos, de hace dos años largos atrás, cuando hacíamos el culto allá, cuando lo hacíamos a un lado, cuando teníamos unas cosas aquí, otras allá, teníamos la carimita pequeñita, esto, aquello, pero cuando uno ahora ve la obra ya terminada, usted va a un piso, donde están haciendo obra, y lo que va a ver es polvo, basura, escombro, paredes rotas, pisos levantados, cables por fuera, pero usted vuelve, al terminar la obra, y usted dice, uy esto si quedó precioso, mira, oye, aquí, y el bar, uy como quedó, y la cocina, y empieza a admirar la obra, el pecado nos deteriora, nos hace perder el atractivo, nos hace perder el valor, nos hace perder la altura, nos hace perder la grandeza, pero cuando uno se mete en el taller del maestro, cuando uno dice, señor yo necesito recobrar fuerzas, yo necesito renovarme, yo necesito meterme en ti, si llegamos como el pedazo, desecho, decepcionado, ya sin cara de orar, de buscar, pero nos metemos, y él empieza a trabajar en nuestra vida, y empieza a restaurarnos, y empieza a limpiarnos, y a cambiarnos, hasta que nos levanta otra vez, y nos da fuerzas, para seguir adelante, esta semana es un regalo de Dios, para la iglesia en Guadalajara, esta es una semana, como cuando a usted le paga las dos, le dan las dos pagas, todos, casi todos esperan esas dobles pagas, cierto, uy, cuando llegan, uy, ahora sí, y dice, vámonos para, para el centro comercial, y se va uno allá a ver, hay papás, zapatos, hay mi hijo, vestido, vestido, hay esto, esto, y después, vámonos a comer, porque hay algo extra, cierto, y uno es contento, dice, ay, bueno, ya esperadas, bueno, ya casi llegan, ay, hasta diciembre, otra vez, esperadas las otras pagas, y yo digo, que estos programas, son esas bendiciones, estas, que Dios dice, bueno, muchachos, yo los bendigo, los domingos, los martes, los jueves, los viernes, en los cultos, en la oración, pero les voy a regalar, una semana, especial, pro recepción, del Espíritu Santo, para que tomen el doble, para que se fortalezcan, para que se nutren, para que se animen, para que sigan adelante, pero ya está en usted, si queremos más de Dios, o dejamos pasar la oportunidad, la gente, antier estaba desesperada, comprando, cierto, las ofertas, porque era el día especial, de las ofertas, y cómprame, y cómprame, y pida, y esto, y aquello, que bueno saber, que hoy Dios, nos está dando, una oportunidad, para tomar fuerzas, colóquese en pie, en esa, para seguir adelante, y recordemos, nuevamente, lo que, lo que le dijo, le dice en el verso 7, Samuel, a Saúl, allá en el primer libro, de Samuel 10, verso 7, y cuando te haya sucedido, estas señales, haz, lo que te, viniera a la mano, porque Dios, está, contigo, después, de que tú, estés lleno, del poder, del Espíritu Santo, no, no digas, temor, hermano, en actuar, porque, Dios, está contigo, y Dios, te va a respaldar, y no, va a haber, nada, que te detenga, tienes, que estar, seguro, de lo que, Dios, quiere hacer, contigo, y creer, a Dios, por eso, esta semana, vamos a, creer, y a Dios, y vamos a, esforzarnos, y no nos vamos a perder, ni uno de los cultos, porque, seguro, mañana, nuestro hermano, traerá, algo de Dios, para renovar, la vida, de cada uno de los hombres, levanta tus manos, al Señor, y le diga, Señor, yo necesito, renovarme, tomar fuerzas, paz, y adelante, soberano Dios, gracias, 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 señor,